Y el jugador que pretendía en Madrid, ¿se lo trajo a mis béticos? ¡Mbappé! Bueno, Kilian Mbappé, bienvenido a tu nueva casa, el Benito Villamarín. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? La verdad que es un honor para mí. Estoy más emocionado que un perro con dos colas por estar en el equipo con más arte del mundo. Se cumple un sueño y además estoy aquí con mi ídolo Joaquín Sánchez. Gracias, compadre. Yo es que soy bético desde Chiquetito. Porque mis padres veraneaban en Chipiona y claro, yo no me perdía un trofeo Carranza, que el Betis lo jugaba todos los años. Y una vez fui hasta a recogepelotas. Y además que es que muero por las tortillitas de camarones. La carne mesada, el solomilla, el whisky. Es que se come bien en Andalucía. ¿Y la Cruz Campo? Eso ya menos. La verdad es que para nosotros es un lujo tener a Kilian porque si hubiera querido ganar más dinero, pues sigue en el PSG, se va al City a jugar la petanca con Messi o a hacer castillo de arena con Cristiano. Pero ha elegido que se le pague con gloria y alegría. Y aquí de eso tenemos de sobra. Ya te darás cuenta, muchachos. Y lo siento mucho por el chiringuito y pedreros. Que ganar la Champions con el Madrid tiene que estar bien. Pero poder ganarla con el Betis, eso vale más que un cuñado aconsejado de urbanismo. De todas formas, hay que adaptarse y ganarse el puesto porque conseguir que ellos se jueguen por el centro no es fácil. Eso está claro. Bueno, Kilian, y ya que tienes tanto arte, ¿por qué no te cuentas un chistecito, anda? Uy, qué fatiga. Bueno, mira, como soy francés, se me ocurre uno que pesa 300 kilos y llega al médico y dice, doctor, soy estéril. Dice el médico estéril. Tú lo que eres, obelí, hombre. Bueno, pues un último mensaje a los béticos. Pues nada, hombre, que sepáis que os quiero, que tengo más hambre que un tiburón vegano y que voy a marcar más goles que Rubén Castro y Alfonso juntos. Ya veréis, vamos a triunfar esta próxima temporada. ¡Viva el Betis bueno! Y bueno que viva el Betis. Kilian, merci y bienvenúe. Ahora no iremos de cañitas, ¿no? Hombre, eso te... Claro, claro, no te preocupes.